...y en clínica, caramba. Y lo primero que hice fue sacar cuentas. Hace 31 años que entré a la Facultad de Psicología y conocí a Carrasco, digamos, de cuentos, porque cuando yo entré a la Facultad de Psicología en el año 85, digamos, era el primer año que se abría sin examen de ingreso, en plena democracia, un ingreso inusitado y pasivo de estudiantes, 1.800 estudiantes en la evolución de esa generación, algo similar a lo que pasa hoy, pero no era lo común en esos tiempos. Y conocíamos a Carrasco de Oídas, porque todavía no había vuelto del exilio. Y entonces, todo ese fervor que había en la apertura democrática y de querer hacer una revolución ya, porque teníamos todo para hacerlo. Y claro, para mí, cuando yo entré a la Facultad de Psicología, yo quería hacer una revolución. La psicología era simplemente un instrumento. Y desde ahí es que conozco a Carrasco, ¿no? Desde esa provocación de hacer una psicología que quería transformar. Entonces, dentro de las discusiones que compartimos con el viejo, como le decíamos cariñosamente, y que para muchos de nosotros, digamos, fue un maestro con todas las letras, porque fue no solo un maestro en términos de lo que nos enseñó de psicología, sino un maestro de la vida. Y bueno, desde ese lugar, digamos, desde la psicología que teníamos inquietud de hacer en ese momento, y desde el encuentro con Carrasco, que, digamos, para mí el encuentro con Carrasco fue primero en una mesa de consejo, una mesa gobernada, antes que en una clase. Y entonces, obviamente, digamos, lo que compartimos, de repente, fue fundamentalmente político y luego vino lo académico. Y lo académico viene de la mano de lo político, porque justamente es a partir de esa necesidad de Carrasco por estar en contacto con la sociedad, es que en el consejo de aquel entonces Instituto de Psicología llegó un pedido del Hospital Viñero del Campo para atender, digamos, ciertas demandas psicológicas en el hospital. Y entonces se plantea en el consejo, bueno, ¿y qué hacemos con este pedido? ¿Quién se hace cargo de este pedido? Y bueno, pasa un consejo, pasa otro, y nadie se hacía cargo del pedido. En ese entonces, me acuerdo que estábamos en el consejo Fernando Berriel y yo, y con Fernando y con otros compañeros del CEU, en ese entonces, estábamos desesperados por tener más prácticas. Nosotros queríamos más prácticas. Antes de recibirnos, esa era la consigna que teníamos, queríamos tener más horas de práctica, que no eran suficientes, y claro, que aparte de la banda. Y entonces, entre que Carrasco dijo, bueno, ¿y ustedes? Digo, nos tiene un centro, y nosotros decíamos, bueno, lo encaramos, asumimos, asumimos el desafío, y obviamente, desde un lugar que, para mí eso es importante, porque yo ahí aprendí algo que es con lo que he tratado de seguir caminando, ¿no? Que era como una de las grandes enseñanzas que deja Carrasco, y para la clínica eso es fundamental. Y el otro día, justo me encontré con un ex estudiante mío, de mis primeros estudiantes de supervisión clínica, y me digo, el primer paciente que atentí, lo atentí en la facultad, y contigo, supervisando. Y nunca me voy a olvidar de esas supervisiones. Y, claro, y en realidad, yo lo que hice era lo que, digamos, nos había enseñado Carrasco, con el cuidado, o con el que nos había enseñado, que era la habilitación, ¿no? La habilitación para poder utilizar todos los recursos disponibles que teníamos para poder escuchar y transformar lo que se nos presentaba. y, y bueno, y ese pedido del Piñeiro lo construimos, construimos y atendimos esa demanda entre docentes y estudiantes. Armamos un equipo con el propio Juan Carlos, con Víctor Giorgi y con Silvia Castro, ¿no? Este, para pensar cómo intervenir en una institución desde una perspectiva grupal de promoción y prevención que estaba totalmente medicalizada y que tenía una perspectiva del envejecimiento que sólo reconocía lo patológico, ¿no? y ahí justamente es donde aprendemos, digamos, un montón de cuestiones que obviamente a nosotros, en ese entonces nosotros estábamos todos terminando la carrera, como el tipo sería como nosotros estamos en el plan 77 todavía, este, si bien ya estaba el IPUB, nosotros estábamos terminando el plan 77, o sea que estábamos en cuarto año y habíamos tenido una formación importante de psicología grupal institucional porque dentro de lo que fue la transformación del plan 77 que había sido armado durante la dictadura, si bien la estructura, la malla se mantenía con los nombres de ese entonces, los contenidos habían sido totalmente mutados y en esa mutación por ejemplo todo lo que era me acuerdo métodos y equipos y un medio que más se transformaron en, digamos, y fueron dados por los docentes con más experiencia en ese entonces que habían estado por fuera de la universidad por los que eran perseguidos políticos en lo que era la psicología social en ese entonces. Entonces, realmente fue una, digamos, tuvimos de primera en mano un montón de teoría reinteresante y que venía, digamos, de anillo al dedo para que hubieran nuestros propósitos políticos. Pero la cuestión ahí fue cómo construimos eso tratando de producir algo nuevo, ¿no? de producir desde lo que para nosotros era también como lo planteaba hoy Gabriel y Alicia, era parte, era la forma de intervenir y era la forma de hacer docencia, ¿no? Que era desde la extensión. Entonces, luego que hacemos esa experiencia que fue realmente sumamente enriquecedora primero por armar ese equipo con tres de los docentes digamos más importantes desde el momento de la facultad y por otro lado porque nos enseñaron a trabajar en equipo porque armamos un equipo de trabajo y porque nos habilitaron a hacer y a construir justamente categorías nuevas para trabajar con un tema que si bien es un tema viejo como es el tema del envejecimiento y la vejez era un tema que la psicología tenía pendiente y el propio Carrasco decía nosotros que damos psicología del desarrollo durante años trabajamos muy poco trabajamos muy poco el tema del envejecimiento y bueno y nosotros y nosotros gracias a Juan Carlos que nos decía pero miren todo lo que hay para hacer sobre sobre este campo o sea está todo para hacer y eso eso nos sedujo muchísimo porque era esa habilitación era ese poder pensar un campo nosotros no descubrimos el campo ni fuimos los primeros que hicimos nada sobre el campo pero pero sí esa cuestión de poder decir bueno empezamos a construir algo desde la facultad de psicología sobre este tema y eso digamos para nosotros y creo que para la propia facultad porque también la facultad nos adictó a poder trabajar porque al poco tiempo de haber hecha esa experiencia en el Piñeiro presentamos un proyecto que es un proyecto de era digamos un proyecto de docencia extensión que era lo que eran los servicios del instituto del año 88 donde justamente las pasantías que hacían los estudiantes eran en el marco de servicios que digamos más allá de los términos que digamos pueden ser discutibles de lo que se trataba era de la de la primera forma curricular de la extensión en la universidad que hace de alguna manera a a ese digamos como decirlo de ese interés y ese espíritu de 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 contacto con 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 la comunidad y de querer transformar y de estar siempre cerca ¿no? que ya lo había planteado desde las primeras jornadas de extensión que promovía Carrasco antes de la dictadura lo que era la licenciatura en Humanidades este y y que se continuó y que de alguna manera hoy Alicia digamos propone ese homenaje a Carrasco de bueno tal vez tengamos que hacer una vuelta de tuerca ¿no? este importante y retomar lo que digamos nosotros siempre llevamos adelante ¿no? como como disciplina como 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 institución cogobernada siempre llevamos adelante digamos una una propuesta de extensión innovadora ¿no? de repente el mejor homenaje que le podemos hacer es recuperar digamos esa historia pero redoblar el desafío ¿no? este y provocarnos nosotros mismos a una cuestión innovadora en relación a la extensión así que bueno digamos mi mi experiencia digamos básicamente fue en relación a a este trabajo de la habilitación este y y del trabajo del estudio ¿no? este y de la discusión y del diálogo ¿no? que eran digamos características que ya los compañeros que me antecedieron las las recalcaron y que tiene que ver dentro de los problemas que discutíamos este no el tema de la numerosidad y y cómo hacíamos ¿no? y que somos tantos y somos tan pocos como CETER y no sé qué y va este y en un momento el viejo este viene y nos dice ya no hay que dar más clases lo que hay que estudiar basta de clases este y nosotros nos vamos como what y y bueno y ahí empezamos a trabajar sobre esta esta cuestión de repente de 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 considerar esta cosa de de trabajo sobre el problema de trabajo sobre 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 el diálogo ¿no? y de y de producir de digamos de generar una enseñanza aprendizaje digamos más significativa que 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 digamos si bien digamos yo no estoy en contra de la clase magistral pero no alcanza definitivamente no alcanza este y creo que estamos en unos tiempos en los cuales es absolutamente insuficiente y y que tenemos que generar espacios de diálogo y de reflexión más potentes y que y bueno que por ahí están los desafíos este y y bueno hay muchos espacios que de repente no hemos explorado hay muchas este formas que no hemos explorado y creo que 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 habría que que poner cabeza en eso digamos yo no digamos tampoco quiero digamos hacer hacerle decir cosas a que rasco que lo dijo este pero me parece que hay una trayectoria que marca ese compromiso con con realmente generar herramientas propias de la psicología y que eso a veces por ahí nos cuesta a veces nos nos entusiasmamos de repente demasiado con ciertas modas o con ciertas importaciones y queremos aplicarlas este en ese desafío de competencia este para ver quien quien tiene quien está más actualizado y y por ahí no digamos nos falta una producción propia y bueno y en la clínica me parece que 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 carrasco estaba muy preocupado justamente en poder hacer una clínica psicológica que produzca desde la propia psicología sus propias herramientas y por algo este digamos y las compañeras ilustraban este la preocupación por determinadas técnicas ahora obviamente que la psicología es una disciplina como cualquier otra disciplina que no puede avanzar sola este y que tiene que reconocer la articulación interdisciplinaria pero fundamentalmente este la articulación con todos los saberes este donde tendríamos que estar recuperando y haciendo digamos otra fuerza con lo que tiene que ver con con esto con ese desarrollo de la extensión y como pensaba este la extensión carrasco pero también como nosotros hemos digamos avanzado también en extensión o sea digamos carrasco abrió una puerta pero también se ha hecho mucho este pero se puede hacer mucho más este y creo que ahí es digamos una una bandera que tal que sería bueno que sea más que una bandera ¿no? este así que me gustó esa provocación que hizo Alicia y bueno el tema sería ese ¿no? cómo cómo pensar digamos tenemos muchos desafíos hoy digamos si pensamos en la psicología hoy en el Uruguay de hoy este todavía estamos debatiendo una ley de salud mental estamos con FONASA que reproduce todavía ciertos modelos de psicología que no son este los más este adecuados realmente para para atender las necesidades de la gente así que digamos desafíos tenemos muchísimos en lo que tiene que ver con la clínica este y bueno digamos nosotros tomamos en su momento en el año 89 el desafío de abrir un campo para pensar la psicología del envejecimiento y en eso estamos pero hay mucha más psicología que desarrollar y bueno y esa es la bandera que hay que tomar ¿no? Bueno muchas gracias Mónica bueno ahora te toca estar viviendo yo este la verdad que no lo hice lo que me gusta que me diga hasta ahora los compañeros se han apuntado a un montón de cosas de lo que yo podría ahora mostrarles en este powerpoint que realmente lo tomo de algo que estamos digamos de alguna manera indicando en la propia facultad a mí me parece que el mejor homenaje es justamente recordar a la profesora contra los carrascos sino de alguna manera difundir difundir lo que nos dio porque si no es pura retórica entonces yo tengo el honor en ese sentido me formé con carrasco cuando recién entramos en lo que se llamaba psicología evolutiva en aquel momento y indudablemente el estar con él el ir a la casa de él y sentarnos en seminarios de formación con él es algo que no sé ni cómo hacer para transmitirles a ustedes fue nacido eso era una persona muy generosa y en esta invitación que los compañeros de ser nos han hecho a través de soledad yo le decía soledad ¿de qué es que el que hable? entonces se decía el eje es en psicopedagogía y clínica y el otro de mañana es lo personal y lo político digo ¿y cómo se paga todo esto? no lo pensamos en lo mismo en realidad en lo político está metido también en la persona en este ser entonces me gustó en esto de poder pensar otra forma de presentar a carrasco y contarles algunas anécdotas que son interesantes más allá de los aportes que nos ha dado en primer lugar no solamente trabajó en extensión él nos trabajó en una concepción de la Universidad de la República una concepción de cómo posicionarse la academia en el medio o sea que es mucho más que la extensión por eso digo que hay que conocerlo en la oportunidad para darse cuenta de la producción que nos ha dejado esta aula magna para los compañeros que no son de facultad le hicimos el homenaje en vida por suerte en el decanato de Víctor George y que estábamos trabajando en el decanato apoyándolo como asistente académico se nos ocurrió homenajearlo y ponerle a la aula magna que obviamente no estaba tan linda como ahora pero si sabéis la inauguramos estaba estaba bastante bien ponerle el nombre de él y ponerle la placa que fue la dice Juan Carlos Carrasco entonces siempre los homenajes se hacen de poema y nadie los ve Carrasco nos dijo una herencia fundamental en lo que tiene que ver con cómo concebía la psicología y quizás ese aspecto de él no se conoce demasiado se lo conoce más justamente como las compañeras traían en todos los aportes que hizo en el latinoamericano pero quizás en la facultad él ingresó a la facultad en su momento en lo que en el periodo después de esa rada humanidades y ciencias en lo que era psicología voluntaria se llamaba antes psicología de las edades que es digamos el lugar donde yo ahora estoy trabajando y es lo que nosotros de alguna manera estamos tratando de transmitir a los estudiantes en el actual plan 2016 nosotros damos Carrasco y esto puede sonar horrible porque fíjense estamos hablando de una biografía de 63 de Utrecht cuando él estuvo en Suiza en el exilio o estamos hablando de bibliografía que no está escrita en un libro son manuales que están digamos escritos en manuscrito en aquel momento con fotocopias que yo las tengo bastante como gastadas pero por suerte en el 2006 reconstruimos todo ese material y se publicó en Padre de Psicología Evolutiva 1 estos aportes de este enfoque crítico alternativo de la psicología en el cual él le hizo algunos cambios y actualizándolo el tema es que cuando uno dice Carrasco hasta compañeras mías del equipo gente más joven que hubiera usado hace poco te dicen ay vos de nuevo con Carrasco ¿no? o de pronto estoy en el doctorado en Argentina y traigo a Carrasco y me dicen pa continuamente estás con el libro y sí porque me parece que si uno no sabe lo clásico si uno sabe con lo cual se fundó los principios básicos de la psicología es imposible poder consumirlo a nuevo en esta carrera él decía hay una frase de él que dice así la verdadera problemática está en la gente el deber nuestro como técnico es tomarlo ordenarlo y entre comillas decía el devolverlo a la propia gente y en esa idea no era el hecho de que él fuera hacer extensión y estuviera con la gente entonces se da con la comunidad no acá se trataba y él siempre decía nosotros somos distintos de la gente nosotros tenemos un saber un saber técnico que nos habilita de alguna manera a poder acompañar guiar o apoyar y ser promotores de salud en la comunidad entonces en estas conceptualizaciones que trajeron los compañeros anteriores donde traían esta estos conceptos o nociones que él decía el ser en situación tomando de el filósofo español Ortega y Gasset yo soy yo y mis circunstancias entonces este foco crítico alternativo trató de no hacer una teoría sino una forma de alguna manera de contrarrestar la teoría con la realidad con la realidad que él llamaba en su momento realidad más adelante le puede llamar a lo que es la situación concreta al ser concreto en situación entonces él planteaba en esta en esta forma de concebir la situación que decía que la situación es algo complejo donde en definitiva en la situación yo me relaciono con los demás a través de imágenes y voy construyendo desde el nacimiento en adelante a través de los grupos de pertenencia y referencia esas imágenes que no solamente son las que me traen desde los colectivos dominantes o ideología como él le llamaba porque en aquel momento tampoco se podía llamar ideología porque era una mala palabra de alguna manera nosotros vamos construyendo estas imágenes a través de estos grupos de pertenencia y referencia a las familias instituciones educativas la jugó el trabajo y etcétera pero que esas imágenes muchas veces y hoy no me acuerdo a quién de ustedes lo traían él decía que la relación que establecemos con las mismas a veces es como una percepción anticipada y entonces esto que parece tan de ya fue es lo mismo que dice Moreno en cuanto a esto de la complejidad de la realidad que no hay una sola mirada que uno pueda digamos definir ese objeto desde una sola perspectiva y Canasco también lo hizo pero claro Carrasco latinoamericano es de acá pero si ustedes lo leen en esto de la complejidad y leen a Carrasco en la profundidad de los aportes que hizo en aquel momento estamos hablando de lo mismo él decía que este enfoque crítico alternativo de la psicología no se trataba de construir una teoría sino de justamente tratar de contrarrestar las teorías con la propia realidad y toma aportes de todos lados toma aportes de la psicología concreta de Pólicer toma aportes de lo que es el marxismo toma aportes de la psicología social pero sobre todo bioplatense pillaniana toma aportes de lo que tiene que ver con el psicoanálisis pero dentro del psicoanálisis Freud porque también hay tanto psicoanálisis como psicoanalistas ¿no? Lacañanos etcétera toma aportes de la historia toma aportes de la filosofía toma aportes de la psicología y él va a hablar dentro de estos aportes sobre todo del Pólicer de los negros preudo marxistas ese concepto que es este ser en situación y él dice que ese ser en situación está atravesado por hechos por espacios y por acontecimientos y que entonces esa misma persona en determinada circunstancia va a ser distinto de acuerdo justamente al tiempo a la situación y a los hechos y acontecimientos que tenemos que transitar por nuestra vida cotidiana y esto ¿de dónde lo toma? bueno fundamentalmente de contrarrestar las teorías que en aquel momento eran las dominantes sobre todo psicoanalítica y sobre todo también las comportamentales y la psicología positiva y se dio cuenta que viajando al interior del país con los propios estudiantes se da cuenta que todos los test que nosotros teníamos para poder aplicar como herramienta de psicodiagnóstico claro los chiquilines nos daban todos menos 90 eran todos pacientes mentales entonces sabría que justamente esas técnicas deberíamos convalidad deberíamos estandarizar a nuestra realidad porque si ustedes son coro y toman esas técnicas que vienen de otros países y le preguntan ¿quién es el presidente de Estados Unidos? un chico de 6 años probablemente no le va a contestar pero si si usted le pregunta ¿quién es el presidente de Uruguay? probablemente sí entonces esas esas contradicciones lo hizo que justamente había yo le cuento siempre a los estudiantes una metáfora que traía como 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 un chiste pero que realmente sirve mucho como para entender esto esas técnicas que a veces vienen de afuera y que no se aplican a nuestra realidad concreta es lo mismo que decir que un niño jugando con un barquito de papel dentro de la de la pileta del baño en su casa puede jugar horas con ese barquito de papel ahora ese mismo barquito de papel lo lleva a la playa y viene en la primera hora pum y lo rompe ¿qué significa esto? bueno que las técnicas pueden ser muy valiosas en sí mismas pero no nos sirven para transpolar y aplicarlas en cualquier realidad sino que hay que convalidarlas con la realidad concreta si no nos dan cualquier cosa eso por un lado y por otro lado en la cienchiste que era había un señor en una esquina que estaba un poco ebrio ¿no? tratando de buscar algo dentro de un bolso entonces viene el otro y le pregunta ¿qué estás buscando? algo que se me perdió ¿y dónde se te perdió? en la otra esquina ¿y por qué lo estás buscando acá? porque acá hay luz ¿no? entonces ¿qué significa esto? que justamente la academia muchas veces nos provee herramientas muy valiosas pero que justamente si nosotros esa misma herramienta queremos salir afuera a la comunidad donde fuera o al propio laboratorio también investigando adentro sin estar con la gente probablemente probablemente no vayamos a entender lo que esa herramienta nos puede digamos favorecer o no en la búsqueda de esa claridad entonces me parece que estas estas marcas estas mojones que dejó Carrasco para mí son fundamentales en el poder pensar una forma de posicionarse como el principio de la universidad en el cual él decía que había que ser muy respetuoso del otro él decía por más que vos te pongas nosotros trabajamos ¿no? acá y salíamos de pronto a hacer algunas actividades y talleres de línea y expresión por la pintura con una alumna que era Lita perdón en el momento que trabajó pila en la facultad sobre adolescencia y nosotros recién estudiantes recuerdo que íbamos por ahí por la teja y él decía por más que vos te vistas con un vaquero todo rasposo ahora no porque se usan todos los rostros pero en aquel momento si andabas con uno de esos te decían que no tenía para poner uno nuevo no vas a ser igual que esa gente o sea que acá no se trata de que vos te mimetices con la pobreza como muchas veces nos hacemos nosotros los psicólogos sino que realmente lo que vos tenés que hacer es escuchar y a partir de esa escucha de ese saber popular que decía tomado obviamente de otras de otras teorías que en este caso Pablo Freire etcétera ese saber popular tenía que de alguna manera pensarse o articularse con el saber académico pero no era lo mismo no era lo mismo sino que justamente lo que nosotros teníamos que hacer es tratar de discernir y aportar a lo que la propia gente nos estaba dando entonces en esa cosa dialéctica de Lili Benil ahí se produce conocimiento o sea ni en la extensión por sí misma en el hecho de salir a no saber qué hacer hoy la universidad manda a distintos lugares a montón de estudiantes yo tengo una sobrina que hace licenciatura de nutrición me dice hoy tenemos un asentamiento bárbaro porque conoce una realidad que si no fuera a través de la universidad ella no lo conocería pero yo le pregunté ¿y qué hacían? ah no sé nosotros ya nos llamamos con la gente bueno Carrasco ahí dice que eso es una falta de respeto eso es una falta de respeto cuando vos salís a esa situación tenés que saber cuál es el objetivo que perseguís y tenés que en primer lugar formar formar a los estudiantes formar en el buen sentido no formatear sino darle herramientas a elementos de qué es lo que vas a hacer eso significa un respeto hacia la comunidad donde yo voy a ir no como ahora que pronto vamos a la comunidad los estudiantes van todo el mundo va a la teja todo el mundo va al cerro porque no van a Carrasco ni a Punta Gorda luego salimos corriendo volvemos para acá presentan el informe y muchas veces ni siquiera algo a esa gente le damos entonces eso tampoco es hacer extensión y por otro lado tampoco es producir conocimiento hacer investigación encerrándose en la academia y haciendo papers y produciendo papers y más papers y más papers y post, post, doctorados y doctorados no hay una integralidad que tiene que ver con la formación la producción de conocimiento y la formación permanente esas cosas van de la mano van a un nada pero hoy hay una dicotomía que es primero el título o la formación Carrasco nos enseña que justamente todo va andando por el mismo camino por más que yo tenga 30.000 títulos si yo no tengo un trayecto en lo que tiene que ver con el trabajo con el otro una experiencia salir a la cancha en el propio forma de dar enseñanza no voy a poder hacer nada porque no es lo mismo uno cuando recién empieza que cuando después va adquiriendo determinadas herramientas para poder transmitir al otro por lo tanto en la enseñanza los docentes más capacitados en el sentido no de antigüedad que esas otras falsas dicotomías que hoy también en estos tiempos posmodernos o modernos se dan que parece ser que los viejos ya fuimos yo no me quedo todavía viejos pero igual hay una dicotomía de los históricos que sabemos mucho de Carrasco somos viejos y de los nuevos yo creo que los nuevos y los viejos se tienen que integrar y esa es la gran enseñanza que Carrasco nos dio la integralidad en el sentido de poder de alguna manera conciliar los aportes de los clásicos con las nuevas producciones de conocimientos pero para eso debemos rescatar lo que otros aportaron en cuanto a nuestra disciplina entonces la única manera de homenajearlo es repensar por qué en la Facultad de Psicología en la currícula actual únicamente dos asignaturas damos Carrasco entonces yo de alguna manera me parece que este homenaje que los compañeros estudiantes hicieron ojalá que se multiplique porque también los docentes tendríamos que estar acá presentes con esto y no decir Carrasco ya fue porque obviamente en una época donde tampoco se producían paper y se publicaban tantos libros eso no significa que sea menos o más capaz en esto de la producción de nuevos saberes así que agradezco la invitación y me parece que deberíamos repetir estos encuentros de intercambio a las nuevas generaciones donde vemos los aportes de alguien que dejó muchísimo por la psicología y termino con esto yo tuve la suerte de que cuando se inaugura la ley del psicólogo cuando el parlamento la vota tuve la última comisión hubieron millones de comisiones Carrasco fue el precursor de lograr que la psicología se reconociera en nuestro medio con el estatus inclusivo de ser luego facultad de psicología y tener lo que se llama la ley del psicólogo en el año 94 y eso se lo debemos a él y mucha gente no sabe esto o sea me parece que la única manera de que él siga vivo entre nosotros es tratando de difundir lo que él nos dio en lo que tiene que ver como persona en el respeto hacia el otro en lo que tiene que ver con la disciplina en lo que es esto de difundir una forma de ser psicólogo y en lo que tiene que ver también por qué no en esto de la integralidad de las funciones que tanto se habla pero que nos cuesta como llevarlo adelante así que muchas gracias aplausos